La universidad ofrece a varones y mujeres todas las profesiones, pero ¿qué pasa? Si nos ponemos a pensar en los porcentajes de los estudiantes, pensar que en la Facultad de Filosofía y Letras el 69% son mujeres, pero en la Facultad de Ingeniería es el 30%. Si pensamos en los Doctor Honoris Causa, que ha dado la Universidad Nacional de Cuyo desde 1941 a la fecha, que son 137, solamente se otorgaron a 14 mujeres. Y de esas 14 mujeres, la mayoría en el área o en la familia de carreras de la educación, de las sociales, de las humanas y de la salud, pero muy pocas en las ciencias aplicadas o en las ciencias o en la tecnológica. De manera que todavía tenemos un largo camino por dar. Y ha sido muy importante la incorporación de la mujer, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, como también en la Universidad, porque la mujer aporta otra experiencia, la mujer aporta otra mirada y aporta también para la sanción de políticas públicas que visibilicen la situación de la mujer. De manera que estamos en un momento importante. Estamos frente a una marcha, la marcha que pone en valor el trabajo de la mujer. De manera que no puedo más que decir a las mujeres sigamos en este plan junto al varón para poder construir una sociedad donde se haga realidad el bien común.